Es palo Un misterio profundo Eso quiera o no quiera Es el viento soplando al doblar de la esquina Provocando el amor y hasta que no termina Es la lluvia cayendo una charla en el río Las aguas de marzo es el fin del hastío Que viene y va Aquí en la carretera Es un pájaro en mano Que voló a la pradera Es un águila calva También un gavilán Un riachuelo, una fuente Un pedazo de pan Es el fondo de un pozo Al final del camino Es un sueño amoroso Es un canco, un tocino Un tren Un avión Una punta Un punto Una gota Cucupeando Una banda Un conjunto Tu ves un gesto Una papa brillando La luz de la mañana Un amigo llegando Es la línea Es la línea Es el día Una espera Una espera Un ligero accident En plena carretera Un proyecto de casa Es un cuerpo en la cama Gornosito cruzado En la rama En la rama Un paso Un puente Un sabor Una rama Lo que queda El mundo La luz La mañana Son las aguas De mar Eso acabó La estación La promesa De vida De tu corazón Yo no sé lo que está Al final Del camino Nadie sabe Lo que Nos separa El destino Son las aguas De mar Eso acabó La estación La promesa De vida De tu corazón Es palo Es piedra El fin De un camino Quien sabe Lo que Nos separa El destino Un riachuelo En el monte Es un sabor Una rama Es un bello Horizonte Una luz Que brillan Son las aguas De mar Eso acabó La estación La promesa De vida De tu corazón Palo Piedra Fin Camino Mucho Poco Suerte Destino Trozo Vidrio Vida Sol Noche Muerte Portugués Español Son las aguas De mar Eso acabó De mar Eso acabó La promesa De vida De tu corazón Sa